Y mi siguiente invitado es nada menos ni nada más que un gran cantautor, compositor y gran cantante, Vallenato, Giancarlo Centeno. Gracias. Mi querido Giancarlo, hazme el favor de tomar asiento. Ronnie, muchachos. Primero que todo, mi querido Giancarlo, me gusta tenerte aquí en este programa de Yo José Gabriel y además saludar a tu acordeonero Ronald Urbina, gran colaborador tuyo por muchos años, y a tu banda, que aprovecho para darles un gran abrazo a todos ellos. Gracias por esta invitación. Hombre, Giancarlo, ni más faltaba. Giancarlo. Señor. Naces en Venezuela, pero de muy niño, de tres meses, te llevan tus padres a Villanueva, Guajira, y allí por una situación económica delicada que tienen tus padres, en fin, te dan en adopción. ¿Cómo es esa historia? Bueno, es una historia bonita para mí, aunque todo lo que inicia con dificultad tiene casi siempre un buen final o una bendita continuación, diría yo. En el caso mío he sido bendecido por cosas del destino a los tres meses, según me entero, cuando cumplo casi 20 años. Porque a los tres meses me trajeron a Colombia, me adoptaron, y solo hasta los 20 años estuve totalmente seguro de que había nacido en otro país, en donde tenía, digamos, otro nombre como apodo de mi padre, otro registro, pero ya yo estaba en Colombia y no iba a renunciar nunca a mi nacionalidad colombiana. De hecho, yo pensé que había nacido acá, pero si me pongo a sacar cuenta, desde los tres meses hasta los 44 que tengo, yo soy colombiano, soy colombo-venezolano, pero orgullosamente villanuevero. Claro. Ya cuando voy a Venezuela un tiempo después, aún estando con el binomio, yo en un programa de televisión anuncio, quiero conocer o quiero volver a ver a mi madre biológica, que es Nidia María Centeno Gómez Caro, quien me deja de tres meses con una tía de mi padre. Mi madre adoptiva, Marielena Jiménez Valcácer, es tía, prácticamente tía de mi padre. Mi padre se llama Evel Jiménez Silie Valcácer. Y cuando yo confirmo que nací allá, empecé a buscar los papeles de allá, a ver que si era cierto, yo sí, es cierto, pero yo no voy a renunciar a mi nacionalidad colombiana. No, no, pues ¿cómo? No lo iba a hacer, no lo he hecho. Y si pudiera decir mil veces que me siento orgulloso de haber creído y haber nacido aquí en Colombia, pues lo diría. Claro. Porque yo creía haber nacido aquí, aquí me crié y pues considero que soy colombiano, aunque para muchos no lo sea. Hasta los 20 años, ¿tú creías que tu mamá era Marielena? Bueno, diría que sí, porque cuando uno se cría en una familia tan amorosa, tan entregada a uno, pues piensa uno que todo lo que está escuchando es más que sensato. Yo diría que mi madre en alguna ocasión no me contó toda la verdad, o sea, mi madre adoptiva, porque de pronto tenía el temor de que yo me fuera. Claro. De hecho, mi madre biológica llegó a Bionueva con la intención de volverme, de llevarme con ella. Ya yo tenía casi 20 y pico. No, no, ya no. Entonces ya ni por la oreja me llevaba. Bueno, pero Marielena tenía un esposo, tu tía tenía un esposo. No, no, ella estaba divorciada. Y entonces, ¿cuál era la idea que tú tenías de quién era tu padre? En ese tiempo llegaba alguien que era muy adulto y que podría ser el esposo de quien me crió. Y yo decía, pues, si él es su esposo y no vive aquí. Ese es mi papá. Entonces, igual es mi papá, decía yo. Lo tomé como un padre. Sin dejar de reconocer que en ese tiempo, pues, tuve la oportunidad de tener un roce, digamos, social con mi padre. Quien llegó un tiempo, luego se volvió a ir, luego regresó, ya no volvió más. Hasta que después se aclaró todo, pues, lo volví a ver en Venezuela. Y, en definitiva, yo me acostumbré a esa crianza, me acostumbré a los que me adoptaron. Sin que en un tiempo yo lo supiera. Pues, tengo mi madre biológica, tengo mi padre biológico, pero mi madre es la que me crió. Claro. Giancarlo, uno de los recuerdos de infancia que te han marcado mucho a ti fue un beso y una despedida de tu madre biológica. ¿Cómo fue eso? Bueno, son muchos. Son muchas las anécdotas y son muchos los recuerdos que han sido imborrables a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Pero siempre guardo en mi memoria, digamos, creo que fue una madrugada. Yo estaba muy pequeñito. Y estaba oscuro el cuarto. Pero al momento de mi madre abrir la ventana, para volarse por la ventana con mi papá, para irse, no sé si era para Venezuela, porque después de eso lo volví a ver quizás cuantos años después. Cuando abre la ventana, entra un reflejo de luz y es así como yo logro despertar bien, ella me toma, me da un beso. Yo no sabía lo que me decía, solo le leí los labios. Y me dio un beso. Te amo. Siempre me quedó en mi recuerdo ese gesto, ese momento. Y hoy en día recuerdo que fue un te amo. Claro. De alguien que te trajo al mundo, se va aunque no quiera irse, le tocó, pero igual me dijo lo que sentía. Y es lo que yo sentí. Y a pesar de que no me críe con ella, pues es mi madre. Muy bien. Camino lejano, a propósito de eso. Un camino lejano. De mi autoría para usted. Yo sí. Gracias. Gracias. Que siempre siento que no regresarás, el reloj corre más y más y más, avanza el tiempo. Crece la soledad porque no estás, todo estormento. Pero hay amigos que un día me vieron llorando, aquellos que me apoyaron. Hoy se burlan de mí. Si busco un camino lejano, se quedan comentando lo que voy a decir. Y agarro carretera y casi loco a dónde irá. Ay, 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 ay. Y agarro carretera y ese muchacho a dónde irá. Muy bien. Gracias. Te quedaste sin vos, casi loco. Ah, sí. Así te decía tu hermana casi loco, ¿no? Te puso a armar un paracaídas con unas bolsas de café, hombre. ¿Cómo es de loco, hombre? Todo se sabe. No se mató usted de vainas. Tantos inventos que pasaban por mi sana ocurrencia, por mi mente. Y esperando un regalo de diciembre, que me llegó atrasado, pero llegó, me inventé un paracaídas, pensando que iba a abrirlo. Entonces, le puse doble bolsa, metí los bracitos, cuando eso tenía bracitos, uno por acá, uno por allá, y me tiré de ahí el copito del palo de mango que había alto sobre una pila de arena. Cuando yo caigo, en ese instante que caigo, pongo de espalda. Y yo dije, ay. Y mi hermana venía así y me dijo, con la chancleta en la mano, ¿te dolió? Y dije, no, no me dolió. ¿Tú estás loco? ¿Cómo te vas a tirar esa vaina? ¿Tú estás loco? No, no, yo no soy ningún loco. Entonces, casi loco. Y cuando ella me dice, casi loco, iba pasando un amigo mío de infancia, de la plaza, y me dice, herra. Casi loco. Abelito, ya no es Abelito, sino que le dicen casi loco, casi loco. Y al día siguiente, al día siguiente que llegué a vender las paletas, a todo el mundo era casi loco. Ya no era Abelito, ya no era Yancalo, nada, era casi loco. Así me quedé. Y cuando yo compongo esta canción, Poncho Cotes, que después descanse, me dice, Yanca, debiste ponerle casi, ya agarró carretera casi loco, o sea, casi al volverse loco, ¿a dónde irá? Sí. Y yo le dije, no, manito, porque si le pongo casi loco me lo hubieran montado más. Igual era el loco. Y así quedó la canción, Un Camino Lejano, y cada vez que hago recordación de ese momento, lo hago una canción. Pasemos ahora al tema del binomio de oro. Sí, señor. Donde tú te lanzas, por decirlo de alguna manera, al estrellato. Israel Romero, que era el acordeonero y el líder del grupo, en algún momento y en alguna circunstancia, decide llevarte a ti, al grupo, para que cantes con ellos. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, un grupo de amigos, algunos de infancia, me informaron que Israel Romero estaba en Villanueva. Iba de paso, se hospedaba en el hotel, saludaba a su familia y seguía de largo para Venezuela, que era su país en donde en ese momento vivía. Le colocamos una serenata, quisimos cantarle una que otra canción. Yo pedí que por favor no fueran canciones del binomio de oro, porque me daba pena, tal vez que él pensara que la intención mía era como que conquistarlo con canciones del binomio de oro. La intención fue, digamos que darle la bienvenida antes de que siguiera su paso, su camino. Para sorpresa mía, pues un tiempo después, organizan una parranda en una finca de David Celedón, quien es el estío de Jorge Celedón. Y allí conocí, me rodeé de muchas personas del folclore vallenato que no conocía. Pero también me sentí apoyado porque estaba con Poncho Cotes Jr., estaba Norberto Romero, que fue uno de los primeros que creyó en mi talento, hermano de Israel. Y luego de esa parranda nacen unos ensayos. Nosotros practicamos canciones con el Gaby García, Samario, y Richard Salcedo, quien es un colombo venezolano. Y se decidió que yo fuera como un invitado especial a Codisco, a Medellín, donde el binomio iba a grabar. Y bueno, hice coros y una que otra canción, hice coritos por aquí. Y el Maño Torres, que en paz descanse, quien se accidenta con Juancho Roy también, me entrega una canción y ese entonces era un cassette. Me dice, mira, esta es la canción que quiero que tú la grabes, es de Jorge Balbuena, tu primo. Y ese fue mi primer éxito con Vino Medoro, No te vayas. Después de esa canción, me dieron más oportunidades en el Vino Medoro y Real Romero, pues, por supuesto. Empecé a grabar dos canciones, en el segundo CD pues grabé un poquito más. En el tercero pues ya tuve más participación, que fue cuando entra Jorge Celedón también a acompañarme. Él grabó tres CDs conmigo, cuatro. Se retira, pero igual yo seguía en el Vino Medoro y bueno, pues, fueron 12 años con Israel Romero y aquí estoy. Bueno, ya Carlos, y llega el 31 de diciembre del 2005 y ¿qué pasa ahí? Pasaron tantas cosas, pero recuerdo que ya en enero de 2006 estábamos juntos Ronald y yo. Exacto, pero tiras del binomio. Ah, bueno, sí. No, digamos que fueron tantas cosas que viví el 31 que de enero me acuerdo que ya estábamos próximos a realizar una rueda de prensa en un hotel de Valladolid Par. O ocurrió un mes después, no, no me acuerdo. Entonces, desde el 2005 vienes con Ronald, con la joya. Gran bendición en mi vida. ¿Soporte? Sí, porque es un gran amigo, compañero, que como lo respondo en muchas ocasiones y es algo muy sensato de mi parte, es bueno tener de compañero fórmula a una persona que a pesar de que tú haces bien las cosas, te corrige lo malo y te sabe elogiar lo bueno. Claro. Es eso lo que evita que de pronto al uno o al otro se le suman los humos a la cabeza, siempre pise tierra. Entonces, eso es lo que más admiro de él. No solamente lo gran músico que es, sino el gran ser humano que es. Es, digamos, un complemento para mí. Claro. Es un complemento. ¿Cómo es Amantes Inocentes? ¿Cómo dice? Dile, pues. Y si no quieres, que se den cuenta, por ti yo invento un bello paraíso, pero antes de eso te pido permiso para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo. No, 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 no hay mentiras ni apariencias, no hay tristeza, no hay dolor. Ya seas parte de mi vida, te hago esta proposición. No hay mentiras ni apariencias, no hay tristeza, no hay dolor. Ya seas parte de mi vida, te hago esta proposición. Que seamos amantes e inocentes, será una extraña relación. No habrá sexo ni caricias, solo besos con amor. Seamos amantes e inocentes, será una extraña relación. No habrá sexo ni caricias, solo besos. Ya volvimos después de comerciales y están aquí más invitados especiales. Y la diversión en Yo José Gabriel junto a la banda de La Libre Expresión. ¿Quién es o quién fue Martín Elías para ti? Más bien diría quién sigue y seguirá siendo hasta cuando yo no esté aquí. Y tal vez cuando eso suceda me voy a encontrar con él. La verdad, Martín Elías, mi amigo, mi hermano, mi colega, mi compadre, en mi corazón dejó bonitos recuerdos como persona, como artista. Y me ha marcado para toda la vida porque aceptó ser el padrino de mi hija. Sí. Y yo, compadre, usted me dice compadre, yo quiero que sea mi compadre, de verdad, verdad. Quiero que bautice a mi hija. Y me dijo, es una orden. Y pues, Dios me lo regaló como amigo, colega y compadre. Muy bien. Lamentablemente, no está, pero sigue aquí. Exacto. Hizo demasiado en muy poquito tiempo. Y, a pesar de ser el hijo de Diomedes Díaz, no dejó de ser Martín Elías. Exacto. Cambiemos de tema. Un día en el matrimonio de Fritanga casi te balean, casi te vas a encontrar con Martín Elías. Como me nieguen la visa es culpa suya. No, si no, nos asustamos porque está, bueno, a uno lo llaman a cumplir un compromiso. Claro, no, no. Y como lo dije esa vez, pues uno no pide pasado judicial al cliente. Lo conozca o no lo conozca, lo importante es que el manager siempre es como que... Si no está en la cárcel, pues entonces uno no lo pide. Exactamente. A mí me contrató, bueno, no solamente a mí. Yo fui uno de los que estuve en esa fiesta compartiendo con los invitados y, digamos que, deleitándolos con la música nuestra. Lamentablemente nos tocó ese suceso, pero afortunadamente todos salimos ilesos. Lastimosamente, en ese entonces fui, digamos, tuve más noticias por haber estado cantándole a alguien que cuando saco un CD. Porque siempre era Giancarlo Centeno, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, no sé cuándo. Giancarlo Centeno, Dios mío, ¿hasta cuándo esta noticia? Y salí del país. Cuando salgo del país, llego a un lugar que viene en periódico y lo primero que veo yo es Giancarlo Centeno, no sé qué, no sé cuándo. Yo, carajo, hasta aquí, en serio. Pero bueno, pues, estaba cumpliendo con mi trabajo y todos salimos bien, gracias a Dios. Pero bueno, eso fue el ayer y estamos en el hoy. ¿Cómo es ayer y hoy? Ayer y hoy. No imaginas. Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa, por permitir que entras. Que te encuentras a mi vida, a mi vida, pretendiendo que curaras las heridas, ocasionadas por espinas de mi jardín. Porque ahora, porque ahora, porque ahora, que te encuentro nuevamente, yo he notado, que tus sentimientos ya por mí cambiaron. Que tu resentimiento esté tan vivo, tan vivo, tan vivo, tan vivo. No, 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 yo no te olvido, aunque ya no me quieras, me quedan recuerdos de nuestro amor. Si, ¿qué pasa, señalame, yo lo estoy haciendo, ayer y hoy, tú tan libre en tu mundo, yo en el mío preso, ayer y hoy. Gracias. Que por cuenta la pandemia está sobada, por no decir la otra palabra. ¿Cómo fue eso? Hubiese querido que no se hiciera público, porque cuando haces algo del corazón, tiene que quedar entre Dios y tú. Pero ya que lo preguntas, pues se hizo con todo el cariño del mundo. De hecho, ni mis músicos lo supieron. Fue un acuerdo que llegué con una persona, con la plataforma, que parte de lo que se recaudara era para la fundación donde cayera. Ah, perfecto, muy lindo. Y si se puede volver a hacer, se hace. Perfecto. ¿Qué viene para el 2021? Rápido. Solamente, Dios lo sabe, mis planes, mis planes, hacer un buen CD una vez más, seguir cantando, respetar cuando no se deba cantar en público, hacerlo cuando se pueda, con todos los protocolos, y hacer los conciertos virtuales que Dios nos permita hacer para subsistir. Perfecto, muy bien. Terminemos este programa recordándoles a todos nuestros televidentes que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche aquí. Espero que les hayan gustado los invitados que trajimos en esta oportunidad y con este cierre con Giancarlo, con Mayor Veras. Y entonces, ¿por qué no cerramos recordándole que todos los domingos aquí a las 10 de la noche en RCN está este programa que es el tuyo, mi querido Ronald? Cerremos con la canción completa, Quiero que seas mi estrella. Muchas gracias, José Gabriel. A ti un abrazo. Que se repita. Cuando digas, lanzas el CD y vienes para acá. Así será. Exacto. De tu usura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura lluvia de amor Prisionera Que a ti te tienden Y sin salidas Entre paredes sin sol Princesa 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 De un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina En mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma Más tu alma te grita Atormentada Y quiere volar Yo también tengo el alma defrosada Y el corazón dolido Por falta de cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercada Aunque hay tantos caminos Y el que tomes tú conmigo Y el que el destino nos va a ir No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Oye victorias entero Mi princesa del alma Y mi corazón Y mi corazón Yo José Gabriel Estoy aquí Y aquí Quiero volver 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 Aventuras Nacen venido Pero contigo Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia eres Es algo lindo Y tus principios Y tus principios Yo no los debo cambiar Princesa Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras Quisiera que fueras la reina Vuelta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercada Aunque van dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Al andar No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino Nuestro camino al andar Muchas gracias Gracias muchachos